De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Cinco días, vamos en cinco días maravillosos Y más maravilloso paisaje, el señor es precioso, precioso Así que bueno, este sol maravilloso que tienes el cortito Porque si no, me tienen prohibido el sol Pero para ti señor, todo es gloria Y para ti todo es precioso En este tiempo que estamos de cuaresma Preparándonos para Semana Santa Mira hoy día, que nos dice la palabra En Romanos La noche ha avanzado y se acerca el día Desechemos pues la sobra de las tinieblas Y vistámonos con las armas de la luz Palabra del señor La noche ya ha avanzado, el tiempo ha avanzado No importa la edad que tenga Usted dirá para usted que ya Ah, por los ochenta será avanzado Pero yo tengo quince, tengo cincuenta Hermano, nadie sabe cuándo es el final Por eso dice, y se acerca el día Ese día maravilloso Ah, del encuentro con el señor Entonces preparémonos Estemos preparados Desechemos las obras de las tinieblas Esas obras que nos llevan al egoísmo A la soberbia Que nos ayudan a yo, yo, yo Y sin preocuparme del otro Lo que a mí me guste bien Lo que diga el otro, piense el otro No, yo primero, yo segundo, yo tercero Entonces desechémonos Y vámonos y vistámonos con las armas de la luz ¿Y cuáles son las armas de la luz, hermano querido? La paz, el amor, la armonía El respeto Que hoy día dirán, ¿y qué es lo que es eso? El respetarnos unos a otros Y veamos con estos ayunos Que ya comenzamos el otro día Y que nos van ayudando Nos vayan ayudando a encontrarnos Y entregarle todo esto al señor A las pies de su cruz O sea que cuando resucite Resucitamos todos con él Y yo no sé si tú la tienes Yo no, yo creo que esto está de más decirlo Pero vamos a decirlo Las preocupaciones Ayunemos de las preocupaciones, señor Y dice Llenémonos de la confianza en Dios, nuestro padre Las preocupaciones que yo estoy Yo mando Yo voy a decidir Qué tengo que hacer Y qué va a hacer en mi futuro Yo estoy preocupada por mis hijos Mis nietos Por los vecinos Por mi país Porque yo tengo que solucionarlo Hermano Las preocupaciones Si yo las puedo resolver Los resuelvo Y se acabó la preocupación Y si yo no puedo No saco nada Con darle vuelta Con el perrito lorterano Que se da vuelta Buscando su colita Y nunca se la va Y tus preocupaciones Y las mías Si no las podemos absorber Nunca Así que hermanos queridos Confianza en el señor Señor Tú sabes Mi corazoncito Te lo entrego Tú sabes lo que yo siento Lo que yo quisiera Y está en tus manos En las mías Yo no puedo hacer nada Así que confío en ti, señor Te entrego todo, todo, todo Saca todas estas preocupaciones De mi mente Que me impiden acercarme más a ti Y ayúdame a confiar Siempre, siempre en ti Señor Aumenta, aumenta mi fe Aumenta, aumenta mi fe Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Yo era uno de los diez 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 A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame 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 Sálva